Licenciada Ariella Cáceres, en efecto, ya en estos instantes por iniciar este importante evento que da paso a lo que sigue en el cronograma electoral, la juramentación de los consejos municipales. ¿Quiénes lo integran? Abogado Eduardo Fuentes, un gusto saludarlo. Un gusto, Alex. Un saludo a todo el pueblo hondureño que nos mira a través del canal del pueblo HCH. En efecto, el día de hoy iniciará la juramentación de los consejos departamentales y los consejos municipales con este acto simbólico donde el Pleno de Consejeros juramentará al Consejo Departamental de Francisco Morazán y a su vez este Consejo Departamental juramentará al Consejo Municipal del Distrito Central. Con este Echada Andar, pues el próximo lunes comenzaremos giras a nivel nacional para juramentar a todos los miembros de los consejos departamentales de los 17 departamentos restantes y de esa manera empezar la actuación de estos organismos electorales que tendrán ese rol de representación del Consejo Nacional Electoral en cada departamento, en cada municipio. Estos consejos han sido nombrados de manera aleatoria con representación de todos los partidos políticos según lo que establece la Ley Electoral de Honduras. La distribución fue realizada del 1 de agosto como lo establece el cronograma electoral. Ya los partidos políticos han mandado los datos de cada uno de sus representantes. Estos serán siendo acreditados y empezarán a tener esa funcionalidad que les establece la ley. Muchas gracias, abogado Eduardo Fuentes. Ya el evento en estos momentos de juramentación de estos consejos importantes que también da paso al cronograma electoral del 28 de noviembre. Con este informe junto a Miguel Ordóñez con ustedes.